¿Qué huele, cabrón? ¿Tan grandote y tan sacatón? Te hice una pregunta. Contesta. ¿Qué tan comprometido estás? Tranquilo, vato. Tú no me mandas. Nada más quiero saber por qué estamos operando diferente. Comé. Comé, que me desesperas. ¡Que me dejes quieta! ¡Coloclo en cobrón! Comé, 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 que me desesperas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eres esta m****** más que un puto? ¿A que quiere comer o qué? ¿Ustedes dos hombres de verdad son muy babosos y divertidos a la vez? Mira, al méndigo del almenar Paiva. Muy cabrón para unas cosas y muy p**** para otras. Babeando por la Regina y peleándosela al rojo. Sí, pero es que... Dicen que tiene fama de... Por eso lo dejan todas. ¿La Blanca también? Pues... Así que anda muy pinchurriento de esto. Ay... Si es así, nos vamos a meter en un p****, mija. ¿Por qué? Pues porque estás casada. Con un marido que no es nada serio. ¿Qué tal que yo me pongo posesivo? ¿Qué te quiero solo para mí? Pues no te lo recomiendo. I think the moment has come. Prepárense todos. ¿Listas las armas? Vamos a ver de qué cuerpo son el más correa, ¿no? Qué divertido. Bueno, estoy ansioso por ver que me trajeron. ¡Nobody move! ¿Qué pasa, Andrus? Mrs. Roberts. Este es el final de tu carrera como narca traficante. ¿Narca what? You're under arrest. También todos sus amigos. No, Blanca, tú ya estás bien p**** y yo ya te juro que ya te veo doble. Ay, no, es que ya me ves gorda. Ya me ves gorda. Qué gorda, hombre, buenísima. Mira nada más la p**** que trae. ¿Yo? ¿Yo no? No, ya le bajaron tu... Ay, ¿cómo? A ver, yo ya le avisé a Tobías para que venga por ti. Ay, ¿por qué por mí, Ricardo? ¿Qué tan mal me veo? ¿Qué no me veo bien? Siempre te has visto bien. Digo, con todo respeto a las personas presentes. Ay, si a mí lo que más me gusta es el p**** respeto. Ay, mira el loco alegre que hiciste aquí. Buenas noches. Ay, mira. ¿Y ahora? Estás p****, niñecita. Pues nomás de un lado, del que me veas. No, mi cielo, estás bien peda. Mejor vámonos, que tengo cosas que hacer mañana. Ay, no. Bueno, pues, salud. Salud. Muy bien. Oye, ¿y el rojo dónde andan? Pues debe estar celebrando con la Regina, yo creo. ¿Cómo? No, 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 ese caso tiene que estar con nosotros, celebrando con nosotros. ¡Hay que celebrar! ¡Hay que celebrar! Ándale. Salud, mister. Yo nomás me termino este y ya me voy a dormir, porque sí, estoy cansado, hay muchas cosas que hacer mañana, empezando por ocuparnos por el Torres. ¿Estás cansado? Sí. ¿Usted no? No, para nada. Ay, Mabelita, no, pues, yo sí. ¿Por qué no? Mejor me pasan la dirección del departamentito esa que me tienen y allá mañana le seguimos. No, no, no te vayas. Mejor quédate aquí. Yo te instalo en el guest house. Mañana te vas al departamento. Además, el muchacho manejó muchísimo por hoy. Tienes razón, sweetie. Por mí es ok, no problema. Esa, chema, toda esa es tu casa. ¿Ok? Ah, la madre. Ah, rojo. Así quiero estar siempre contigo. Ay, así, mija, y mejor. Uf, vas a ver. Ahora que nos va de poca madre con el negocio, vamos a hacer el amor en todos los rincones de la casota que te voy a comprar. ¿Qué te voy a comprar? ¿Qué te voy a comprar? ¿Enamorándome? Sí. Do you really believe that? A ver, no pienses que a mi edad voy a estar haciendo berrinche o drama o algo así, ¿no? No solamente yo. ¿Qué? Solamente quiero saber. Pues aquí lo único dramático es que todavía no entiendas que si me presto a tu juego es porque te amo. Sí. Don't be silly, baby. No te comportes como el resto de los hombres del planeta. Nosotros estamos felices juntos ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Contaste bien? Sí, patrón. ¿Dos veces? Tres veces, patrón. Sí me gusta, amigo. Órale, cabrón, encuérdese. ¿Crees que les iba a atender una trampa, eh? ¿Que traiga un micrófono? Dije que lo quiero, bichi. Órale. Los perdimos de vista, hombre. Yo pienso que es un riesgo haber mandado sin micrófono. Hablamos o lo arreglamos a plomazos. Tú diga. Cámonos, chávemos. Chequidíselo. No queremos llenar de sangre toda la sala. ¿Cierto, suirín? Yo solo tengo una pregunta que hacerte. Escúchame, escúchame. Te he tratado mal yo en esa casa. Si te ha tratado mal, mi esposa te ha tratado mal. En este momento, sí. Y a partir de que llegó este, y la verdad es que no entiendo por qué. Ay, no te hagas pedo. Nos entregaste a la DEA. ¿Qué? De ahora en adelante, dos efectivos van a ir conmigo todo el tiempo. Turno matutino, turno vespertino. Y más les vale, cabrón, que le demos un golpe al narcotráfico. No es posible que tengamos esa p*** fama de que la droga pasa por la libre. Bueno, y eso lo dice porque realmente quiere limpiar esta zona de narcotráfico o porque recibió una llamada diciéndole que venía yo. ¿Y se puede saber quién ch*** es usted? Fabricio Ponce, comisionado especial antidrogas de la PGR, y vengo con mi gente a instalarme aquí para verificar que realmente se vaya a limpiar esta zona de lacras. Patrón, ¿me copia? Están saliendo una cantidad de manes montados en dos camionetas, patrón. Sí, claro, pelusa. ¿Has visto a Alay? Negativo, no me lo puedo confirmar. Huevud, hombre. Sabía lo que me ibas a hacer sentir y no me equivoqué. Ah, pues sí, pero ¿y el business? No podemos mandar toda la fregada. Mejor piensa en todo lo que podemos hacer juntos, lo que podemos crecer. En cuanto dejes al menar paiva, todo va a ser distinto. Vélez, patrón, tráigala. Como se da cuenta, está vejita y coleando. Así que nos dejamos de hue... ¿Me entregan mi billete o me los peló aquí delante de todo el mundo? Ya tiene lo que hay que hacer. La dejas ir y yo me cambio por ella. Si no, no es plata. Nos matamos aquí como perros. ¿Vos verás? ¿Cómo crees que sepas si me creyó o no? What did you do, man? ¿Qué les dijiste? Tú eres tan... ¿Porque te sacaron? Al parecer, el Chema Venegas es el que está operando todo. Él no confía en nosotros. Con los Roberts era diferente. Me necesitaban. Man. Andrews, no podemos abandonar ahora. That's right. Nobody's gonna leave. Tú vas a entrar de nuevo, Torres. Y tú te vas a cuidar mucho de Chema Venegas. Pero es lo que dijo, es lo que sabe. El tipo es un prepotente, sabe perfectamente todo lo del hipódromo. Aparte, no sé qué se cree. Es este pentejo. Buenas. Buenas, buenas. Hombre, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿No va a presentar? Sí, claro. Él es Fabricio Ponce, es un comisionado antidrogas. Viene a ser un reconocimiento de la zona. Que no me jodas, que no me quiero ir. No, es que no te estoy jod... Yo te estoy dando una orden y te vas mañana. Te vas y te vas. No hay punto de discusión. Entonces, ¿pa' qué le diste ese billete a agentes y me toca salir corriendo como si yo hubiera hecho algo? ¿Y la universidad qué? ¿No decís que es muy importante? ¿La dejo botada? No me jodas, hombre, que vas para Europa. España. Allá te conseguís una mejor universidad. No, entonces ya, decisión tomada y yo me jod... Eso es lo que todo el mundo dice, señora, que ya en esto el Chema es independiente y todos quieren camellar con él. Vea, pues, yo sí vi que ese peladito era muy aventajado y que dentro de unos años iba a llegar muy lejos, pero no me deja tranquila que lo haga tan rápido. Usted dirá, señora. Ponte en contacto con el Cadena y dile que lo queremos ver. Nunca había sido violento y de esta forma solamente vas a perder. Escúchame, Baila. No estoy jugando. No quiero. No quiero. ¿Qué? Que no quiero. No quiero parte con él. Ven, ven, ven. No, 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 Ricardo. Déjame manejar esto con Ponce. No quiero que tengamos otro incidente como el de Oteiza y entonces sí nos jodamos todos. No, tú sabes cómo pienso yo. Te voy a dar hasta mañana y si no, lo resuelvo yo. Está bien, pues, entonces lo resuelvo ahora mismo. Vale. ¿Qué pasó? Mi alma, ¿qué haces aquí? ¿No te esperaba? No, bueno, pues, no tengo mucho tiempo, pero tengo muchas ganas. ¿Qué traes? ¿Qué traes el amor? Pues, la urgencia, hombre. ¿Cómo la hace? No tengo urgencia. Ven, co... Te digo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces esto? Usted me cree tan imbécil como para venirlo a sobornar, teniente. Soy el presidente municipal, téngame respeto. Ok. Ok, presidente municipal. Discúlpeme, señor, fue una equivocación mía. Empezamos de cero. Gracias, por favor. ¿Qué per... pariente? ¿Qué bronca traes, cabrón? Nos traes bien preocupados a la Regina y a mí, no más. Ah, seguramente estaban echando pata, güey. Ah, bueno, pues, ¿qué? ¿Cómo es que adivinas, eh? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Te peleaste con el gringo o qué? También enfermos esos dos. ¿Por qué, güey? Pervertidos, ¿cómo por qué? Pues, la Mabel y el gringo. A ese güey le gusta ver cómo se c... a su mujer. ¿Qué, güey? Sí. ¿Y te diste cuenta así nomás porque sí o qué, güey? Ah, no me haga recordar. ¿Has visto la cara enfermote que tiene? Yo creo que vamos a tener que reorganizar todo, güey. ¿Reorganizar qué o qué? Pues, por lo pronto me voy a tener que quedar aquí. Ándale a su casa, güey. Ni nada. No lo voy a hacer, mi amor. Mi amor, no lo voy a hacer. Es verdad. Yo solo quiero estar contigo. Sí. Vamos a dormir. Vamos a descansar. Everything is... Don't touch me. Don't do it. Mañana hablamos. Yo... Yo no te quiero perder. ¿Qué estás ch... mija? Ay, ¿quién me lo está molestando para que conteste así de feo, Chemita? ¿Quién habla? Además de que ya no me llama ni para el cumpleaños, ¿ya no se acuerda de mí? ¿Le habla a su madrina? ¿O es que ya no se acuerda quién fue la que lo inició en este negocio? Ah, ch... ¿Qué hubo, madrina? No, perdón. Pensé que era alguien más. ¿A qué soy bueno? Quiero hablar con vos. Y tiene que ser mañana. Te mandaría un vuelo para que te recogiera, pero se demora más yendo y viniendo que vos tomándote un charter o un vuelo comercial. Mire. Como pueden ver en esta lámina, están muy bien marcadas las zonas en donde operan estos cárteles de la droga. ¿Y cuáles son esos cárteles? ¿Cárteles de la droga? Sí. Sí, así es, Clark. Y mientras estamos aquí platicando, se pueden estar formando nuevos grupos. ¿Qué me dice? Ay, madrina, eso es como mucho trabajo, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Va a tener que ir a vivir a Colombia? No sé, voy a pensar. Pero mira qué grandote estás. ¿Cómo no recibirlos si iban a pasar por aquí? De haberlo sabido, con tiempo hubiéramos organizado algo. Esa coca que mandas es lo máximo, es la mejor que he probado. Lo tiene todo tembloroso. Rojo. Sí, señor. ¿Nos puede dar solos aquí un rato con los socios? Nosotros somos de león, Oscar. ¿Qué pasó? Vicky Dicin Rojo. Todo lo que hablemos aquí, el Chema se va a enterar, ¿cierto? ¿También no? Bueno, dale. Bueno, señores. Venga, vamos al grano. Yo llevo mucho tiempo en este negocio y lo que sí he aprendido es que nadie ha apuntado a Sinderhal. Sí. ¿Entiendes? Sí. Nada, me explico. Cuando yo doy algo, así sea un café, yo estoy esperando que me den ese otro algo. Salud. No hablemos más, Mario. Dígame de frente qué es lo que quieren de mí. ¿Ustedes quieren negociar con nosotros directamente allá en Colombia? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina